Hola, soy Silvia Restrepo, voluntaria de AMSE y hace 8 años tuve cáncer de sena. No olvides hacer el check-in para el vuelo más importante de tu vida, el de tu salud. Chequea tu cuerpo para asegurarte que todo esté bien. La mayor prueba de amor propio es tomar las riendas de tu salud. Hoy les voy a contar lo sencillo que es hacerte el autoexamen. ¿Te parece aburrido hacerlo? ¿No tienes tiempo? A mí también me parecía, pero hace 8 años descubrí que es la mejor forma para detectar el cáncer a tiempo. Así que sigue estos sencillos pasos. Primero, agenda una cita para hacerte el autoexamen. Pueden ser todos los 15, 8 o 12 de cada mes. Como quieras, solo anótalo. Segundo, ese día párate frente al espejo. Mira el aspecto de tus senos. Si ves venas, manchas, lunares, algo que no habías visto antes, consúltalo con tu médico. Tercero, con estos dos dedos, que son muy sencillos, toca tus senos de arriba a abajo y luego en círculos. Repite el otro seno y luego puedes hacerlo acostado. No olvides la axilla. Y mi tip extra. Sé constante con tus chequeos médicos. Nada más importante que el acompañamiento de un profesional. Tu bienestar debe ser tu prioridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!